La selva no se vende, la selva se defiende, la selva no se vende, la selva se defiende, el agua no se vende, el agua se defiende. Las mujeres hemos venido desde las bases, desde los riquijones de la pasonía en la provincia de Pastaza para hacer escuchar nuestras voces. Hoy, más que nunca, las mujeres de las nacionalidades estamos unidas como la nacionalidad chua, como la nacionalidad záfara, como la nacionalidad huaudani, como la nacionalidad quichua, como la nacionalidad chibia. Estamos las compañeras actuales, aquí estamos las mujeres, unidas, sin edos. No queremos la explotación patrolar en nuestros territorios. No queremos ninguna empresa transnacional que venga a contaminar nuestros territorios. ¡Viva las mujeres anatóricas! ¡Para petrochino! Llegaron varias delegaciones de comunidades de adentro, como Montalvo, Pacayapo, Sarayapo, Goberas, y estuvieron presentes de las nacionalidades indígenas. Estábamos con 26 nacionalidades. Entonces llegaron las delegaciones de ellas, estamos como a 400 delegaciones, hasta 500. No te podría dar el dato exacto, pero estaba previsto que lleguen 500 personas, 500 mujeres. ¡Abajo las políticas extrativistas de Correa! ¡Abajo! ¡Fueran las petroleras de la Amazonía! ¡Abajo! Respetar esos territorios que tenemos, nuestros abuelos dejaron la herencia para nuestros nietos y para nuestras nietas. Y por eso la lucha de mujeres, todas las mujeres de Pastaza, de Orillana, de Napo, no estamos de acuerdo que entren nuevas exploraciones. Los hombres que han dicho que vamos a negociar, pero las voces de las mujeres rechazamos totalmente. ¿Por qué? Porque somos las mujeres que cosechamos y cuidamos cada vez a nuestros guaguas. Por esa razón, lucharemos por nuestros territorios en la defensa de la Pachamama, porque nosotros queremos que las futuras generaciones no queden mendigando en casa de nadie. Hay que ver las cosas que pasan, hay que ver las cuentas que dan, como un pueblo que camina para adelante y un gobierno que camina para atrás. Las mujeres amazónicas estamos organizadas y estamos con una sola voz de lucha, de la no intromisión de las empresas petroleras, de que no estamos de acuerdo con los proyectos sustentivos hasta en la mocenía. Y decir que petróleo mata la selva y es la riqueza para los grandes capitalistas.